La lectura de rostro Pues bueno Cristo, vas a aguantar vara de todo lo que le digas Aquí estoy, vas, pon atención mi amor Fíjate Teresa, que novio tienes Pues bueno, súper sanguíneo y eso quiere decir que te gustan los placeres físicos La comida, el alcohol, el sexo, todo lo que representen temas del cuerpo También bueno, la nariz que habla de las emociones Pues de repente te controlas, te reprimes No quieres dejar salir totalmente las emociones De alguna u otra manera, esa es una parte en la que tienes ahí tus reservas Este, el color de tus ojos es de... Pero ojo, ojo Porque soy muy temperamental Entonces pregúntale Pregúntale a Teresa Cuando hablo de mis emociones Dime si está padre ¿Verdad que no está padre? Soy otra persona Claro, porque es redondito Entonces eso quiere decir que tienes una característica donde tu lado como adolescente En el lado emocional, sobre todo esta zona que es emoción Bueno, este lado del rostro, casi no lo pueden ver Este es el pasado de Kristoff Entonces, resulta... Este si no lo veas Pues bueno, dice que has tenido excesos, descontroles, dificultades para poder procesar cosas, rencores o situaciones fuertes ¿Rencores? Saludos Omar Chaparro, Kuno Becker Bueno, tienes una situación importante que te arraiga mucho el tema de la figura paterna Que te va a costar trabajo toda tu vida sujetarte a una autoridad Entonces esto viene como desde un rasgo del pasado Pero también... Pero es culpa de mi papá Es algo así Mi papá me dijo, mándalos a todos a la ver Sí, me dijo, güey, tú mándalos a todos a la verga Y pues es lo que he estado haciendo toda mi carrera, güey Ahorita que lo veo de perfil, pues tiene esta nariz que sobresale del superciliar Que es este huesito de la frente Y quiere decir que es sociable, ligador, burlón, dicharachero Coqueto Coqueto, ojo alegre Y luego cachete de piolín, de vanidoso Tengo un pitote ¿Sí o no? La nariz dice... No, la nariz se mide con los dedos Mira, mira, diles, diles, diles Esa ya la habíamos dicho la de la de la otra vez El chepito Amigo, es el puro Eso es con el puro Pero era más bien la forma de las apéndices La tengo deforme, güey Viéndola bien Bueno, este... Bueno, para hacer negocios Se te ocurre rápidamente Tienes la capacidad de canalizar a la economía A los procesos Así de la barbilla levantada Un poco se te está adelgazando el labio O sea, que quiere decir que estás generando un punto como de previsión económica No permitir que hayan fugas económicas Has vivido despilfarros importantes en tu vida Relacionados con temas emocionales Este... Creo que también por ahí tienes... Para que entiendan lo que está diciendo Durante un año fui todos los fines de semana a Las Vegas Un año Todos los fines de semana Todos Nunca falté Excesos Excesos Dificultos Todos los fines de semana en un año También todo un año fui a Cancún Todos los fines de semana Todos los fines de semana 52 fines de semana O sea que cuando algo te gusta Repites, 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 repites Pregúntele Todos repetidos Y andas hablando del parecido animal Yo te pondría dos tipos de parecido animal Ratones Son... No, porque los ratones son como mucho de estudiar, de revisar Así como ratón de biblioteca Este... Estar muy aislados Yo pensé que me iba a decir burro Metidos en su mundo Este... O burros Coleccionistas Cosas misnuciosas Perfeccionistas Temas a detalle Le avisan a sus compañeros cuando hay algún peligro Son personas que... Bueno, los... La raza así como tal La especie más bien Genera esa como... Círculo de confianza ¿No? En el tema de parecido Y en el tema del otro animal Un poco el gorila Entonces ahí es en donde está como la... Que se calienta la sangre Y que tiene... Si sabías que los gorilas duran tres segundos Teniendo sexo Tres segundos Pues... Pero a lo mejor... Por eso está tan triste Por eso está... ¡Oh! Y ya ¿No? Muy intensos Muy intensos estos Muy intensos Oye, pero no sabes Si a lo mejor La parte sexual es del ratón O del gorila Ah, ya No sabemos Este... Del gorila Los gorilas te voy a decir ¿Qué pasa? Que sí, se les sube la sangre Que son temperamentales Defienden su territorio Son dominantes Y obviamente Orinan Este... Son jardineros Son cuidadores A veces sobreprotectores También Exceden en sus fuerzas Y mira tus muñecas Si Cristo fuera criminal Sería... Es estrangulador ¿No? Estrangulador ¿Qué estrangulas, amigo? No se puede hablar Estrangular el ganso ¿Qué estoy haciendo? O sea ¿Qué están pensando ustedes? Estoy haciendo muñeca La forma en la que ejercitas Así es como va a bajar De peso Cristo Con ese tipo de ejercicio Exacto Pero bueno En general pues bueno Considero que las zonas Que tienes La de creatividad Que es la parte mental Es buenísima Pero eres muy cuadrado Es muy difícil Que te saquen de tus paradigmas Ahora sí que te casas Con esa idea Aunque por ahí Un poquito la entrada Dice que A veces Y solo a veces Entra un poco En flexibilidad mental Pero sí tiene que ser Tú estudias mucho O admiras mucho El intelecto Y sobre todo Cuando te dan sustentos Así Por eso eres muy quisquilloso Con el tema de analizar Y de crítica Pues si tienes ojo así De Estás escaneando Este Te está saliendo Arruga de Sexual Entonces Sí La arruga sexual Aquí abajo Este Pues a lo mejor Hay algún tipo de exceso Puede ser Fantasía Porque de todos No se activan Las mismas Exceso Exceso Ya Tenemos que bajarle Teresa Por favor Boyerismo Este Fantasía Algo así Tendencias por el estilo Pero en general Creo que a pesar de que Mira Tere No te preocupes Aunque ese Ojo alegre Y todo eso No lo concreta ¿Verdad? Nada más es de Es lo que le digo De que llena como el ego Es el ego Nada más llena como el ego Exactamente Pero bueno Esa es la lectura Y ahora sí Gracias Cristóbal Oye ¿Dónde te pueden Escuchar las personas? Porque es súper interesante No sé que me busquen en Rosalinda García Morfosicóloga Morfosicología Venga Pues gracias Qué bueno que ahora sí te dejaste Gracias a ti mi niña No te tengo miedo Amigo Regresa para despedir este programa Por favor Morfosicología Morfosicología